Hola Pablo, hasta hoy llegaste a terminar aquí en Baila. Cuéntame, ¿qué te llevas de esta experiencia? Bueno, la verdad que aprendí muchas cosas cada fin de semana. Cada semana era un reto y bueno, pues era mucho trabajo, mucha disciplina. Eso es lo que me llevo, aprender lo que es el baile y quitarte esos miedos de bailar. Porque a veces uno no baila porque te da pena o esto. Entonces eso y de poder desarrollar una coreografía como la de hoy, que la verdad que yo la disfruté muchísimo. El merengue le gustó mucho a la gente y bueno, pues lo sientes y tú también lo sientes como intérprete. En este caso, como interpretando esta coreografía me voy con ese sabor, con ese aprendizaje y con ese regalo de Dios que me dio de poder estar aquí y poder estar en este gran programa que también ayuda mucho a la gente. Yo como mexicana sé que para nosotros los ritmos tropicales y mover a veces es un poco difícil. ¿Cómo te sientes ahora con eso? ¿Crees que ahora, no sé, puedas hacer cosas mucho más internacionales habiendo incorporado eso a tu trayectoria? Porque me imagino que es algo muy diferente a lo que habías hecho antes. Pues la verdad que, la verdad que es, la verdad que es muy difícil para, como dices tú, para los mexicanos, esos ritmos y los movimientos y todo eso. Entonces, pero a mí me gustan. Entonces son los que me, con los que mejor me fueron. Porque al principio me dieron puras baladas, ¿no? Y bailes muy complicados para mí que nunca había hecho eso. Y estos bailes, la verdad que les puse mucho corazón y mucho sabor. Y bueno, pues eso es lo que te digo, ¿no? Que muy con ese sabor de que logré muchas cosas en este programa. Bueno, y por un lado ya vas y te reencuentras con tu familia, me imagino, ¿no? Ahora que ya se termina, este, tus hijas y tu esposa, ¿están aquí o están en México? Están en México. Yo me quedo aquí porque voy a McAllen, tengo un concierto en McAllen. Tengo cosas que hacer aquí y después ya empiezan los conciertos en México a partir del fin de semana del 20 de noviembre. Pero ayer estuve en Los Mochis, Sinaloa y fue muy pesado el viaje, ¿no? Porque no dormí, este, y el próximo film en McAllen. Y así vamos a estar con esto, con este, con este, con estos proyectos. Y viene un disco con, con grandes músicos y con, Marco Antonio Solís está escribiendo un tema para el proyecto y viene un proyecto de televisión también muy importante. Te vamos a ver en alguna novela o en qué proyecto de televisión. Es de televisión, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Este, unos saludos para mamás latinas y, pues, muchas gracias. Un saludo a todas las mamás latinas. Gracias por sintonizarnos. Les mando un beso y gracias por todo su cariño. Gracias.